¿Qué sucedió aquí? ¿Qué pasó? Ferideh, contesta. Dime, ya estoy aquí, ya está segura. Anoche, alguien entró y me atacó. Él me atacó, no pude defenderme. Idiota. Está bien, está bien, ya pasó. Tranquila, ya pasó todo. Está bien. Bebe esto, imagino que debes tener sed. El dinero desapareció. Lo siento mucho, señor. Grité, pero nadie me escuchó. Apenas pude esconderme. Hiciste bien. ¿Quién sabe qué hubieran hecho? Eso no es importante. Solo que te encuentres bien. Llamemos a la policía. Ellos lo resolverán. Debe haber huellas. Tienes razón, pero no podemos. Debo mucho dinero y podría tener problemas. Señor, pero le robaron todo su dinero. No me importa el dinero. Mejor levantemos todo esto. Ayúdame. Por favor, olvida a la policía. Anda, limpiemos aquí antes de que alguien venga. No le menciones a nadie lo que pasó. Está bien, iré por una escopa. Está bien, lo prometimos. ¿Por qué lo preguntas? Te mandaré lo que necesitas. Lo perdimos todo. Olvídalo, ahora estamos bien. Sí, tienes razón. Claro que sí. Exactamente. Está bien. Gracias. Cuídate mucho. Él no fue. No pudo ser él. Él no lo hizo. ¿Cómo logró escapar esa chica? Pero no me detendré. No podrá escapar de mí. Esta persona es muy necia. No soporto que me siga llamando. No. 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 Gracias por ver el video.